Cambios importantes se deben realizar en la proyección que se debe dar a Puerto Montt para transformarla en marca de nivel mundial, cuyo objetivo no es otro que posesionar a la ciudad como un centro de atracción turístico, tal como lo hizo Bariloche en su momento, logrando romper la estacionalidad, atrayendo público en forma constante todo el año, aumentando así el uso de la infraestructura hotelera. Con este análisis terminó el seminario de Puerto Montt-Ciudad, que se realizó en el Hotel Vicente Costanera, con delegaciones de Bariloche y de esta capital regional, donde el alcalde, como máxima autoridad de la comuna, dijo que se está en el momento justo para iniciar un proceso de cambio, donde se incluye la modificación del plano regulador. Y nos encuentra justo, yo diría que en un momento justo, preciso, en que estamos trabajando nosotros algo que tiene que ser por ley, que es el plan de desarrollo comunal del Pladeco, que tenemos tiempo para hacerlo y que el que tenemos ya vence este fin de año. Segundo lugar, la modificación al plan regulador comunal, y de estos mismos dos ámbitos se han hecho muchos talleres, se han hecho muchas consultas, de hecho tenemos como 60 enmiendas en las cuales la gente tiene que participar. En los talleres del Pladeco ha habido talleres de salud, de educación, de la ciudad que queremos. Para el alcalde este seminario ha sido importante, porque marca la visión de una ciudad que quiere estar dentro de las más visitadas de Chile, sumando como potencialidad el hecho que la gente la conoce como un lugar tranquilo. Ha sido muy importante la visión, saber que la ciudad de Puerto Montt está dentro de las 10 primeras, que quiere ser de las más visitadas, que la gente la conoce por la alegría de la gente, por el cariño, por la comida, por el paisaje, por la no contaminación, qué sé yo. O sea, hay varias cosas, varios aspectos muy relevantes que se han destacado y que me imagino que se van a destacar en las presentaciones. Esto yo creo que es un tremendo esfuerzo público-privado. El jefe comunal dijo que esperaba que hayan más seminarios como el desarrollado esta semana, por cuanto eso va a servir para ir potencializando la ciudad como destino, más allá de ser una ciudad de paso.